Al llegar a esta vivienda de Martorell, los mozos de escuadra han encontrado a una mujer tirada en el suelo y con señales de violencia por arma blanca. Esta noche sobre las una y media de la madrugada empezaron a llamar fuerte en la puerta de casa, pidiendo una ambulancia, que decía que su madre estaba muy mal, muy mal. Llamamos a la ambulancia, a cabo de 5 o 10 minutos volvimos a llamar porque parecía que tardaba y bajaron y cuando llegaron los mozos de escuadra y vino la ambulancia, pues ya estaban. Pues se encontraron que estaba supuestamente muerta o a punto de morir. Así fueron los vecinos quienes avisaron a emergencias, pero los sanitarios no han podido reanimar a la mujer y la policía ha detenido al hijo de la víctima que tenía antecedentes por maltrato hacia su madre. A veces se escuchaban cosas que cuando eran pequeños lo habían maltratado, que lo habían pegado y que la madre sé que no los defendía suficiente, algo así. Pero aparte de eso... Lo que los vecinos aseguran es que los gritos y las peleas eran habituales en el domicilio. Pero siempre a las 1 o a las 2 de la mañana muchas veces nos despertaban por los ruidos. En cambio esta vez no había ruido ninguno, simplemente él gritando que quería una ambulancia, que su madre estaba mal. Sí, además la cara le llevaba los ojos morados y se ponía gafas y tal. El joven arrestado tiene 27 años y tenía una orden de alejamiento por maltrato. Así está. Y es un juez, pero quizás tal. ¿Sabas? Si. Si. Y es un juez. Espírit flowers. Te